Hola, ¿cómo estás? Mi amor Hola, ¿cómo estás? Mi amor Te juro que este encuentro No me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte Oh, dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame 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 Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Cuéntame Mucho más No sabes cuánto me dolió Perderte 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 Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida